Unas 53 monjas de clausura que nunca antes habían abandonado su convento, recibieron un permiso especial y pudieron abrazar al Papa Francisco, quien bajó del papamóvil para bromear unos minutos con ellas. Todas las integrantes de la comunidad campana de la Orden de la Visitación de Santa María, enfundadas en sus impecables hábitos, esperaron pacientemente en la esquina de las calles Río Churubusco y Patriotismo. Su salida se concretó gracias a un permiso especial gestionado por el nuncio apostólico Christophe Pierre. Con estas religiosas, Francisco logró lo que Juan Pablo II no pudo, ya que ellas habían sido invitadas en el pasado a salir del convento para saludar al Papa polaco o incluso servirlo directamente, pero ellas siempre declinaron las invitaciones en cumplimiento a su carisma y como un sacrificio. Con información de Andrés Beltramo, Notimex.